Preparándose Partieron, Mayangel en la lantera, Kratos a corta distancia Pasa al primer lugar, segundo por fuera, Cosa Este va pasando al primer lugar, un cuerpo de ventaja sobre Kratos Tercero por los palos Mayangel, cuarto Caetano, quinto por fuera, Indy Daddy En la curva de los 900, en las últimas ubicaciones empresarial, Tatajimi, Juanito Sen Mantiene en la lantera, Cosa, un cuerpo, segundo Kratos por los palos Tercero Caetano, cuarto por fuera, Indy Daddy Quinto Mayangel, sexto Tatajimi, penúltimo empresarial, último Juanito Sen Entrando a tierra derecha, Cosa que es la delantera Segundo por fuera, Caetano, tercero Kratos por los palos Cuarto por fuera, Indy Daddy, quinto Tatajimi, sexto Mayangel Penúltimo empresarial, último Juanito Sen Van a enfrentar los 400, Cosa en el primer lugar, cuerpo y medio Sobre Kratos por los palos, tercero por fuera, Caetano Cuarto, Indy Daddy, quinto Tatajimi, sexto empresarial Penúltimo Mayangel, último Juanito Sen, 200 metros finales Cosa sigue en la delantera, segundo Kratos, tercero Kratos por los palos Cuarto por fuera, Indy Daddy, quinto Tatajimi, sexto empresarial Mantiene en la delantera, Cosa, segundo Kratos, este trata de acortar distancia Mantiene en la delantera, Cosa, cuerpo y medio Dos cuerpos de ventaja y gana Cosa, segundo Caetano, tercero Kratos, cuarto Indy Daddy, quinto Tatajimi, sexto empresarial Penúltimo Juanito Sen, último Mayangel Y en esta duodexima carrera, una vez más Cosa, con el número 7 en el mandil Ya son 15 las ganancias, el perreco de Scandia de Daddy A las pasos elevado, Luis Salinas, el preparador, Cristian Salinas, el jinete La seabe de Estud, 30 a 5 pesos, 10 centavos El segundo lugar, para el número 3, Caetano a 4 y 60 Tercero queda en unos Kratos, 1 y 60, el favorito Esperamos el orden oficial Duodixi Macarrera, primero el 7, Cosa Segundo el 3, Caetano Tercero el 1, Kratos Cuarto el 8, Indy Daddy Quinto el 6, Tatajimi Ganada por dos cuerpos El tercero a dos cuerpos El cuarto a un cuerpo y medio El tiempo, un minuto, 15 segundos, 63 centésimas El tercero a dos cuerpos El tercero a dos cuerpos El tercero a dos cuerpos Preparándose Partieron Mayangel delante, la Kratos a corta distancia Pasa al primer lugar Segundo por fuera, Cosa Este va pasando al primer lugar Un cuerpo de ventaja sobre Kratos Tercero por los palos Mayangel Cuarto, Caetano Quinto por fuera, Indy Daddy En la curva de los 900 En las últimas ubicaciones Empresarial, Tatajimi Juanito Sen Mantiene la delantera, Cosa Un cuerpo, segundo Kratos Por los palos Tercero, Caetano Cuarto por fuera, Indy Daddy Quinto, Mayangel Sexto, Tatajimi Penúltimo empresarial El último, Juanito Sen Entrando a tierra derecha Cosa que es la delantera Segundo por fuera, Caetano Tercero, Cratos por los palos Cuarto por fuera, Indy Daddy Quinto, Tatajimi Sexto, Mayangel Penúltimo empresarial Último, Juanito Sen Van a enfrentar los 400 Cosa en el primer lugar Cuerpo y medio Sobre Kratos por los palos Tercero por fuera, Caetano Cuarto, Indy Daddy Quinto, Tatajimi Sexto, empresarial Penúltimo, Mayangel Último, Juanito Sen 200 metros finales Cosa sigue en la delantera Segundo, Caetano Tercero, Kratos por los palos Cuarto por fuera, Indy Daddy Quinto, Tatajimi Sexto, empresarial Mantiene la delantera, Cosa Segundo, Caetano Este trata de acortar distancia Mantiene la delantera Cosa Cuerpo y medio Dos cuerpos de ventaja Y gana Cosa Segundo, Caetano Tercero, Kratos Cuarto, Indy Daddy Quinto, Tatajimi Sexto, empresarial Penúltimo, Juanito Sen Último, Mayangel